El fuego continúa imparable y ya ha cobrado la vida de una persona. Tres están reportadas como desaparecidas y más de diez han resultado heridas. Este es el saldo de un terrible incendio forestal que inició en el distrito de Higuailo, en la provincia de Aymaraes, en la región Apurímac. De momento, la persona fallecida aún no ha sido identificada, pero su cuerpo ya fue trasladado a la morgue de Abancay. En tanto, los cuatro heridos de mayor gravedad, con quemaduras de tercer grado en el 50% del cuerpo, fueron llevados al hospital de Abancay y desde ahí partirán al Cusco en un helicóptero, para luego ser trasladados a Lima en un avión de la Fuerza Aérea del Perú. A través de un comunicado, el Ministerio de Salud señaló que dispuso la habilitación de camas, equipamiento y tratamientos para pacientes con quemaduras. Mientras tanto, en la zona de emergencia, los pobladores, con la ayuda de la policía y los bomberos, tratan de apagar el fuego, que se extiende rápidamente por los fuertes vientos y viene arrasando hasta el momento más de 100 hectáreas de tierra. Sin embargo, la labor es difícil, debido a la falta de agua y a la lejanía del lugar. Las zonas más afectadas son el distrito de Higuailo, con sus anexos Cruz Pata, Cementerio y Pucro, donde se quemaron varias viviendas, pastizales, flora y fauna. Precisamente nos vamos en vivo hasta Purimac, con lo último de la información a cargo de nuestro corresponsal en la zona, Marcelo Santana. Buenas tardes, Marcelo. Cuéntanos el último minuto. Adelante. ¿Qué tal, compañeras? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Para nosotros no son muy buenas aquí en la región de Purimac. Precisamente nos encontramos aquí en el escenario deportivo del estadio de Condebamba. Ha llegado este helicóptero aquí, este primer escenario deportivo de nuestra región de Purimac. Tras los sucesos ocurridos, lamentables, el día domingo, aproximadamente a las 12 del mediodía, un incendio forestal de una magnitud muy importante en la cual se han perdido más de 200 hectáreas de cobertura vegetal. Y hasta el instante se han confirmado ya dos fallecidos. Vamos a dar a conocer los nombres. Se trata del señor Percy Pérez Valdárrago y Julio Arbieto Callo, de 55 años de edad. De igual forma también hay que dar a conocer que los salidos graves que van a ser evacuados a la ciudad del Cusco para luego ellos ser trasladados a la ciudad de Lima son Martín Rojas Merino, de 61 años, luego Hermelinda Quinte Arbieto, de 60 años, Rosemary Salinas Capaja, de 23 años y Conan Rafael Merino, de 22 años de edad. Todas estas cuatro personas se encuentran actualmente en el hospital Guillermo Díaz de la Vega para en los próximos minutos precisamente en este vuelo de este helicóptero serán trasladados hasta la ciudad del Cusco para luego también sean trasladados a la ciudad de Lima, al hospital 2 de Mayo y también al hospital Arzobispo Loaiza de la ciudad de Lima. Hay que dar a conocer que también estuvieron siete heridos trasladados a la localidad de la provincia de Aymaraes, Chalhuanca, dentro de ellos de los heridos está el alcalde de la municipalidad provincial de Aymaraes, Gustavo Carrillo, al igual que también el alcalde del distrito de Higuailo, zona en la que fue afectada, repito, por más de 200 hectáreas quemadas de cobertura vegetal. Hay que dar a conocer que lamentablemente algunos malos pobladores creen y piensan que de pronto por el tema de los pastizales van a tener una mejor producción para la próxima temporada y esto ha sido una permanente en la región de Apurímac. El año pasado se ha tenido aproximadamente más de 70 incendios a nivel de la región y bueno, esperemos que de alguna u otra manera las investigaciones también se puedan realizar. No hay un precedente para poder tener a las personas responsables de quienes en estos últimos años han estado prendiendo fuego a los pastizales en diferentes zonas de nuestra región de Apurímac. Marcelo, te quiero agradecer por tu reporte. Ojalá que se determinen responsabilidades porque lamentablemente esto ha generado que dos personas pierdan la vida. Por cierto, nuestro más sentido pésame para sus familias y esperemos la pronta recuperación de los heridos. Muchas gracias, cualquier novedad nos importa.